Que la está corriendo y que no le han dado el motivo, el por qué. Quiero que vengan para que vean que ella trae su llave y ahorita ya fue cambiada. Nada más para que certifique, por favor, que ya hay represalia en contra de ella, pero que esto no nos va a detener y no nos vamos a quedar callada. Desde que trabajaba y ahorita cambiaron la chapa, queremos ver al diputado y no se encuentra. Entonces ya esta es una represalia en contra de la trabajadora por haber denunciado el acoso laboral y que quede certificado que no nos vamos a callar por esta situación y ella va a venir a seguir trabajando. Vamos a hacer un acta circunstanciada, un escrito, para que quede constancia de que ya empezó el acoso por haber denunciado y que quede sentado. Continúa y que no nos vamos a quedar calladas. Esto apenas empieza. Vamos a ir con la presidenta Sonia Mendoza a ver qué acciones hace. Esta es la llave y queda constatado de que ya cambió la chapa. Hace un momento le pregunté a la secretaria en Gracia y ella me dijo que sí, que efectivamente el diputado Mario Larga ya había mandado cambiar la chapa de la puerta. Para que vean el valor de los diputados que se esconde y no quieren dar la cara, que enfrenta el delito que cometió. Le vamos a promover el fuero y más con esto que está haciendo porque es una trabajadora y que necesita el trabajo. Y no creo que por el poder que tenga pueda hacer y deshacer como si fuéramos corredor de maceta. Queda constatado aquí que en menos de dos horas ya empezaron las represalias. Vamos con Sonia Mendoza. A ver. Con cuidado, con cuidado que está saliendo, con cuidado que está saliendo. ¿Usted puede detener esta situación, diputado? Simple y sencillamente contéstenos. Nada más denos chance de salir. Contéstenos. Están tirando las cosas, denos chance de salir. Denos chance de salir. En su momento se les va a informar. Denos chance de salir. ¿Diputado, son ciertos o no los señalamientos? Denos chance de salir. ¿Va a presentar la pregunta, diputado? ¿Va a pedir licencia? ¿Me da permiso de salir? ¿A qué atribuye entonces los señalamientos, diputado, que hace la trabajadora? Diputado. Chantaje. ¿Chantaje de qué? ¿Por qué? Económico. ¿Por qué? Ella señala que no le han pagado. Pero es cierto. Es mentira. ¿Diputado? ¿A la trabajadora? ¿Diputado, la sitúa en algún hotel, diputado? ¿Por qué no le han pagado? ¿Por qué no le han pagado su partido, diputado? Danos chance, por favor, de salir. Por favor, ¿puede pasar? Se les dijo que se les dio a dar una madadera de prensa para que se responda a todos los preguntas. Se va a llamar. Se va a dar una madadera de prensa. ¿A quién puede hablar, por favor? ¿Diputado, va a haber dado la prensa? ¿Diputado, nos están probando de la libertad, por favor, déjenos salir? ¿Diputado, puede responder, por favor, a las preguntas? ¿Permítale salir, por favor? ¿Nos dan permiso de salir, por favor? ¿Nos dan permiso de salir, por favor? ¿Diputado, por favor? ¿Diputado, por favor? Luis, estamos pidiendo de favor que nos den permiso de salir, por favor. ¿Diputado, por favor? ¿Afuera los van a atender? ¿Por eso va a haber rueda de prensa? ¿No me está empujando? ¿No está esto ahí? ¿Nos dan? ¿Diputado, por favor? 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 Listo. Por favor. ¿Diputado? ¡Cuidado! ¡Cuidado!